Habitantes del fraccionamiento Bosques, ubicado al norte de la ciudad de Aguascalientes, sufren de ataques de la delincuencia en el caso de robos a casa habitación. No, últimamente no, yo no he visto, pero sí he escuchado que han estado robando casas por aquí también, en esta cuadra. ¿Desde hace más o menos en qué fecha es reciente eso? Desde inicios de año. De acuerdo con la queja de los vecinos, los amantes de lo ajeno atacan cuando los propietarios salen de casa, a trabajar o realizar alguna actividad fuera de su domicilio. En algunos casos, los ladrones ya tienen estudiada la zona por donde van a atacar, y más aún porque aprovechan que las lámparas de los postes por la noche están apagadas por alguna falla. Esta calle en específico, muchas no sirven las luces, entonces está muy oscuro aquí, está un poco peligroso. Pero a pesar de la vigilancia de la policía, los hurtos no se hacen esperar a cualquier hora del día, donde los sospechosos ya tienen estudiada la zona donde van a pasar. O sea que sí, con frecuencia roban, pero bueno, nosotros nos ha tocado, bendito Dios, tiene como un año, pasadito de un año, aquí, pero... No, no se ha visto robos, ¿no? No, nada más las amigas sí le han comentado que sí roban mucho por aquí, pero no, no. Este fraccionamiento bosques ya está en el ojo de los delincuentes, como ha ocurrido recientemente en la unidad habitacional Vistas del Sol, ubicada al sur de la ciudad de Aguascalientes. Con edición de Gerardo Santoyo, para el informativo, Jesús Peralta Medina.